Con el auspicio del Grupo Digama. Bien, ahora estamos en Perú Construye para hablar de construcción e infraestructura. Esta semana hemos invitado a las fundadoras de Casacorp. Ellas son Verónica Torres de Hacker y, por supuesto, Elena Benavides. Nos van a hablar de Casacorp, de estas reconstrucciones de casas que hacen constantemente. Así es, ideas de diseño, de arquitectura. En esta oportunidad está Casacorp. El año pasado estuvo en Barranco, este año está en El Callao. Y no se olviden que va hasta el 8 de noviembre. Así es. Entonces, en unos minutos tras la pausa voy a entrevistar a las dos fundadoras de Casacorp. MinPro 2015, el evento minero de compras y logística más importante del Perú. Participe en la rueda de negocios entre mineros y proveedores del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines. Haga negocios con el sector minero. Adquiera su stand en www.minproperu.com Bien, nos encontramos ahora con las fundadoras de Casacorp, Elena Benavides y Verónica Torres de Hacker. Bienvenidas a las dos. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, un poco lo que queríamos era que nos contaran un poco la historia primero para nuestros televidentes. Casacorp es muy conocido, pero que nos cuenten a todos un poco cómo comenzó Casacorp y qué es lo que hace Casacorp. El primer Casacorp fue el 23 de septiembre de 1996 en la avenida 28 de julio en la Casa La Valle en Miraflores. Durante 34 días el evento abrió por primera vez un evento de decoración, diseño y paisajismo. Era una franquicia nueva que llegaba al Perú, donde todos los profesionales en el rubro de decoración podían mostrar su talento en la arquitectura y decoración. Correcto. ¿Qué es lo que ha venido, Elena, haciendo Casacorp en estos años? Sabemos que tienen diversos proyectos y trabajos que vienen realizando. Bueno, ya hemos intervenido 22 propiedades, de las cuales 16 han sido monumentos históricos y arquitectónicos que hemos restaurado. Monumentos bien importantes como el Policultorio, el Palacete Sousa, la Casa Rosel. Ahora estamos en el Callao, interviniendo no solamente un edificio y una casa, sino todo un trabajo en la zona urbana, con la intervención de grafiteros y muchachos que trabajan con estos grafiteros, para hacer un tema bien inclusivo. Se está tratando de promover el desarrollo de esa zona como un nuevo foco cultural de galerías, de arte y está teniendo bastante éxito. Y esas casas, Verónica, quedan completamente refaccionadas y supongo que además de eso le dan un ingreso extra porque se puede, en el caso del pericultorio, se pueden alquilar para diversos, o sea, hay nuevos ingresos para estas asociaciones. Claro que sí, son casas, muchas de ellas han estado abandonadas, ¿no? Como fue el caso del pericultorio en el año 2003, la climática de varones, después estudiamos en la climática de mujeres, también el pericultorio en el 2005, pero ya depende de los dueños, ¿no? En el caso, hay casas que realmente las hemos resucitado y las han sabido mantener, pero ya depende de los dueños, ¿no? Claro, hay otras que se han demolido, lamentablemente, lamentablemente, casas preciosas que se han demolido y han construido estos edificios inmensos, ¿no? Y no se ha conservado parte de este patrimonio arquitectónico de Lima, ¿no? Una pena, pero por otro lado, por ejemplo, el pericultorio se ha alquilado a las Naciones Unidas, hay una renta. Claro, es importante. Así es. Y, Elena, dentro de lo que es el evento en sí, ustedes hacen un evento, ¿no es cierto? El evento en sí, ¿cómo se distribuye el evento? ¿Qué tipo de proveedores participan? ¿Cuáles son las metodologías del evento en sí? Bueno, participan diversas empresas, empresas que quieren mostrar nuevos productos, nuevas tecnologías, materiales, telas, pinturas, texturas, todo tipo de cosas que se usan para la decoración, construcción, ¿no? También participan entidades financieras, nuestros patrocinadores del Scotiabank por 10 años ya, y empresas importantes que nos ayudan, pues, a recuperar la zona, ¿no? Se invierte lo que ellos aportan en la recuperación de todas estas zonas, ¿no? Yo, por mi parte, veo la parte que es más práctica, que es los trabajos, y Verónica ve la parte más difícil, que es la parte artística, la parte conceptual, ¿no? No puedes decir eso, porque no se trata de ser difícil. No, como toda obra de teatro, ¿no?, tenemos la parte, el balcón y los bastidores, ¿no? Entonces, el balcón, la escena principal, son los espacios de los profesionales que los ponen maravillosamente bien presentados, ¿no? Y es algo muy rico y cultural y entretenido que la gente puede ver para ver las últimas tendencias. Y luego también la parte de los bastidores, la parte del montaje, donde participan los yeseros, los tapiceros, los vidrieros. Es una gran fuente de empleo. Es una fuente importantísima y hay un momento que hay cerca de 700 personas trabajando en esa etapa, pero también hay otra etapa, cuando ya el evento está funcionando, que también genera trabajo para los recepcionistas, los mozos, mantenimiento, seguridad, todo eso, ¿no? Entonces, también hay otro número de gente que también participa, ¿no? Sí, es una fuente muy importante de trabajo temporal, ¿no?, pero trabajo al fin y al cabo, ¿no? Tenemos trabajadores que están con nosotros 20 años, que han ido aprendiendo técnicas de restauración. Porque de un año a otro prácticamente se la pasan trabajando. Trabajando, así es. O sea, no paran. No, no paramos. Termina uno y estamos haciendo contacto para los otros, ¿no? Ah, o sea que tienen un trabajo constante. Sí, sí, nos mudamos, claro, constante. Sí, constante. Como nos mudamos de casa todos los años, somos un poco gitanas. Claro, hay trabajo que hacer, ¿no? Y hay mucho que hacer acá en Lima con tanta casa abandonada. Y lo triste es que hay que correr, ¿no? Porque pasan los años y las casas llegan momentos en que no puedes más que derrubar. Sí, cada año que pasa es un deterioro más. Cada año que pasa la humedad, los pequeños temblores, el deterioro normal de la caña y el adobe, que si tú no entras con todo a tratar de levantar eso, se va a venir abajo. Se va a venir abajo. Claro. Eventualmente se va a venir abajo, ¿no? Los terremotos, todavía no nos ha tocado uno, espero que no, durante Casa Corp. Se tira abajo mucho, ¿no? Se tira abajo en muchas casas también. Sí, pues, claro. Y en lo que respecta a feria, Verónica, ¿cómo han ido creciendo en lo que es la feria, los participantes? Estos años supongo que han ido creciendo, ¿no? Feria no somos. Somos una exposición de decoración, diseño, arquitectura y paisajismo, ¿no? Porque dura 30 días, una feria dura menos, son 4 días. No, 45 días, perdón. Sí, estamos hasta el 8 de noviembre. Puede ser, Casa Corp puede durar de 30 a 45 días, ¿no? Y es una franquicia que viene de Sao Paulo, pero la idea viene de Argentina y Brasil, con inspiración en Europa y en Estados Unidos, donde ya hace muchos años ya había este tipo de exposiciones. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Una cosita más, hay que resaltar el apoyo incondicional de las autoridades, ¿no? El Ministerio de Cultura, en este caso la Municipalidad del Callao, en años anteriores todas las otras municipalidades involucradas siempre han ayudado mucho, porque ellos saben pues que gracias a Casa Corp se recuperan muchas cosas, ¿no? Y se da mucho trabajo y todo, ¿no? Y además otra cosa muy importante es que a través de Casa Corp ayudamos al Centro Anzul Iván del Perú, ¿no? Para niños con habilidades diferentes, ¿no? Entonces tenemos un comité de voluntarias muy activas que tienen su tienda, venden productos y ahí ganan su dinero para becar a familias que tienen que traer del interior del país para que puedan aprender a atender a sus hijos que tienen habilidades diferentes, ¿no? Y bueno, a través de estos 20 años hemos tenido cerca de 1.545 participantes que han pasado por Casa Corp y vamos a sacar un libro con la retrospectiva de los 20 años próximamente. Qué bueno, qué bueno. La felicito a ambas por el trabajo que vienen realizando, además ayudando muchísimo al Perú además a rescatar esta parte cultural que es tan importante. ¿Cuáles son los días de Casa Corp? Estamos ahorita de martes a domingo hasta... De 11 de la mañana a 7 de la noche hasta el 8 de noviembre y los lunes cerramos por mantenimiento. ¿En dónde? En el Girón Constitución 250 en el Callao, al lado de la Plaza Agrao. ¿Y se puede ir tomar en la Alcomar el Turibús? ¿El Turibús? Sí. Y por la Costa Verde el acceso es en muy pocos minutos, 10 minutos, 15 minutos. Excelente. Entonces convocamos a nuestros televidentes a ir a Casa Corp 2015. Muchas gracias y nuevamente, realmente las felicito porque se nota que han hecho una labor durante estos 20 años y espero nos manden un ejemplar para mostrarlo de los 20 años que van a hacer. De todas maneras, sí. Por supuesto que sí. Felicitaciones a ambas. Ok. Gracias. Bien, estuvimos con Elena de Navides y Verónica Torres de Hacker. Pausa y regresamos. MinPro 2015, el evento minero de compras y logística más importante del Perú. Participe en la rueda de negocios entre mineros y proveedores del 25 al 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines. Haga negocios con el sector minero. Adquiera su stand en www.minproperu.com. Muy interesante entrevista. Así es. Bueno, recomendarles como siempre la revista Perú Construye, revista líder del sector construcción, ya que tiene un evento de grandes magnitudes como es Expo Arcon. Tiene además su propio programa de televisión, una revista líder del sector. Va a estar presente en Excon, el evento de Capeco, un gran evento también. Va a estar presente estos días en Excon y, por supuesto, recomendarles el Club de Suscriptores de Perú Construye. Usted nada más tiene que inscribirse en la web del Club de Suscriptores de Perú Construye y recibirá la revista virtual cada dos meses para poder informarse de manera gratuita. Así que un llamado a todos los interesados en infraestructura y construcción para que se suscriban al Club de Suscriptores Perú Construye de manera gratuita. También ya viene en 25 y 26 de noviembre en el Hotel Los Delfines Minpro las ruedas de negocios con las empresas mineras, los gerentes de compras y logística estarán presentes en este evento. El presidente es Igor González y, por supuesto, con un comité de gerentes de compras y logísticos de las principales empresas mineras. Si usted quiere incrementar su cartera de clientes en el sector minero, participe de esta rueda de negocios tomando ya un stand. Puede entrar a la web www.minproperu.com y también que anunciarles que del 7 al 9 de septiembre del 2016 en el Centro Exposiciones Jockey se llevará a cabo Expomina Perú 2016 con la participación de más de 1.200 stands de exhibidores nacionales e internacionales, más de 17 países presentes, 7 foros internacionales, evento presidido por la señora Eva Arias, presidenta de la Compañía Minera Poderosa. Y es una gran oportunidad para que del 7 al 9 de septiembre ustedes puedan apreciar las nuevas oportunidades que se presentarán en el sector minería. Vamos a tener mesas de conversaciones con los nuevos ministros, el ministro del Ambiente, el ministro de Energía y Minas, el jefe de la OEFA, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Y, en fin, no dejen pasar esta gran oportunidad para una mayor información. Pueden ingresar a la web www.expominaperu.com Además, ya se abrió, José, ya se abrió el tema de reservas de stands. Para los que han participado en el 2014, ya está abierta la confirmación. Solamente hasta el mes de noviembre va a estar abierta esta confirmación. Y luego, si usted ha participado, tiene que confirmar. Y si usted todavía no ha participado, tiene que entrar ya en las listas de espera para poder ingresar a este importante, el evento más grande de minería, más de 1.200 stands de este 2016. También la revista Rumbo Minero, ¿no? Sí, la revista Rumbo Minero, la última edición, su mejor fuente de consulta en este sector minero. Una herramienta de negocios importantísima. Así es. Bueno, tanto a nombre de nuestro programa Rumbo Minero, como de este programa Perú Construye, a nombre del grupo Digama y todos sus productos, les agradecemos por estar con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana, aquí por Canal N.